¡Muy buenas a todos! Soy Aircris y estamos con un nuevo vídeo de NBA 2K18, gameplay exclusivo. Todo lo que estáis viendo en este vídeo, ya que 2K me ha dado la oportunidad de ir a Madrid, a sus oficinas, y probar ayer el juego en profundidad durante más de 6-7 horas, creo que más o menos estuvimos probándolo. Todos los modos de juegos que pudimos. Y entonces voy a comentaros un poquito, pues, detalles, tanto buenos como positivos, como negativos, lógicamente, de todo lo que he podido probar en este NBA 2K18. Así que de manera un poquito así aleatoria, voy a ir comentando temas que vaya recordando, ¿vale chicos? Entonces, por un lado, bueno pues, hay una pregunta que me decís un montón, porque ya sabéis que tenía la oportunidad de poder entrevistar a Rob Jones, que es el senior producer del juego, y entonces voy a poder responder a muchas de vuestras preguntas. Y una de ellas era, ¿cuánta gente, cuántas personas, cuántas personas, no? Bueno, pues se dedican al tema de la realización, la creación de las medias de los jugadores, ¿no? Los ratings, ¿no? Y es curioso porque me comentó que solamente dos personas se encargan de realizar esta tarea, ¿vale? Se dedican 24-7 exclusivamente nada más a este apartado del juego, que es el tema de las medias de los jugadores, como digo, y también se dedican a, bueno, también a revisar el tema de los accesorios de los jugadores, ¿no? Como cintas en la cabeza, coderas, rodilleras, ¿no? Todo eso lo revisan a la perfección para que no falle nada y tengamos los jugadores totalmente actualizados al máximo, ¿no? Pero que eso no quita, me comentaba también de que también tienen apoyo, ¿no? De los desarrolladores para la hora de implementarlo y demás, ¿no? Luego otros temas, también otras preguntas que había, por ejemplo el tema de las minicanastas que hemos podido ver en el juego, que tenemos en la 2K Zone. Bueno, pues esas minicanastas simplemente es para disfrutar, ¿vale? No dan ningún tipo de recompensa, no dan VC ni mucho menos, simplemente es para divertirnos, ¿vale? Como algo complementario. Otro tema que también comentabais era el tema del Pro-Am, ¿no? Que si tendríamos Pro-Am privado, ¿vale? Para practicar y demás, y bueno, nos han confirmado que a lo largo del año, sobre febrero más o menos o cosas así, pues saldrá un parche para poder jugar de manera totalmente privada, ¿vale? Así entrenar y demás, lo cual viene bien para el tema del competitivo. Más cosas, el tema de los entrenadores del pack en playoffs, ¿vale? Que es como el footdraft a lo que vengáis del FIFA y que veníamos, bueno, pues pidiendo gritos desde ya un montón de tiempo. El tema del draft, ¿vale? En modo draft. Bueno, pues el tema de los entrenadores hemos visto que es bastante importante, ¿vale? Porque es el equivalente a la química en el FIFA, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, a partir del entrenador, pues el resto de los jugadores van a encajar mejor o peor en el equipo, ¿vale? Es algo muy importante y hay que tener muy en cuenta, ¿vale? Desde luego, este año. Luego, el tema de puntos negativos también que he visto, por ejemplo, el tema de las transiciones, que como ya sabréis, después de tiempos muertos o entre cuarto y cuarto, pues las transiciones hasta este año eran muy largas, que a lo mejor te puedes quedar 20 segundos o cosas así sin poder pasar a la siguiente cinemática o, mejor dicho, seguir con el partido, ¿no? Eso sigue, eso sigue presente, o al menos en la versión que nosotros probamos, se queda presente, lo cual es un punto negativo, ¿no? Luego, por ejemplo, nos comentó también Rob Jones que el tema de las cinemáticas, el modo historia, del modo mi carrera, pues supuestamente vamos a tener más toma de decisiones, ¿no? Y dependiendo de lo que elijamos, la respuesta que elijamos, pues vamos a ver una historia u otra, ¿no? Por así decirlo, entonces, a ver si es verdad este detalle, porque no pude probarlo tan en profundidad como para ver ese detalle, ¿no? Luego, más cositas muy importantes, es que este año se puede llegar a 99 de media, ¿vale? En otros jugadores, en modo mi carrera, sin necesidad de tener que pasar por el modo historia, simplemente jugando en el parque o en el pro-amp ya podemos llegar y alcanzar ese ansiado 99 de media. Es decir, me parece muy interesante esto, ¿vale? Porque es verdad que está todo como muy unido este año con el tema de neighborhood, ¿no? En el barrio. Pero me gusta de que, si hay gente que no le gusta, tiene que estar, jugar en modo historia, porque simplemente le gusta jugar online con la gente, ¿por qué tiene que pasar por eso, no? Entonces, antes, hasta la fecha, partías del modo mi carrera, tenés que jugarlo sí o sí, ¿no? Como base para llegar a cierto nivel y luego ya a partir de ahí no te ayudabas del parque y demás, ¿no? Entonces este año, ya os digo, te da totalmente libertad para elegir crecer de manera u otra, lo cual me parece genial, la verdad. Luego, vuelvo al tema del pack and play, ¿vale? Que es lo del food drive, para que tengáis en cuenta. Vale, pues el pack and play te da la opción de mantener a cualquiera de los jugadores que te hayan salido, para que tenés en cuenta que solamente puedes elegir cinco jugadores, es decir, un quinteto y de cada, bueno, cinco jugadores, o sea, de cada sección, es decir, se te abren cinco sobres, perdón, cinco cartas en cada sobre, ¿vale? Entonces tienes cinco sobres, ¿vale? Que me estoy explicando un poco regular. Tienes cinco sobres y cinco cartas en cada sobre, ¿vale? Entonces, por cada sobre de esas cinco cartas solo puedes escoger dos, ¿vale? Algo que me parece importante, ya que cuando eliges dos, ves lo que tenías en el resto, para que te dé un poco como de rabia, ¿no? de lo que pudiste haber ganado y no has conseguido al final, ¿no? Porque has tenido mala suerte, ¿no? Entonces, no sé, me parece interesante de que, bueno, pues cuando montas el equipo y ya tienes los cinco jugadores, si tienes alguno que quieres mantener, que sea, te ha tocado un diamante o vete todo a saber, ¿no? Y quieres mantener ese jugador en el siguiente draft que hagas, simplemente pagando, bueno, no sé cuánto, cuenta cuál es la cifra de VCs, pero pagando dinero, pues puedes conseguir mantener ese jugador o únicamente un jugador de esa plantilla, lo que me parece interesante por si alguno quiere seguir probando en profundidad a un jugador, ¿no? Luego, más cositas, el tema de las insignias hasta la fecha, las insignias, ya sabéis que, bueno, pues, ibas consiguiendo insignias de bronce conforme ibas jugando y esas insignias, para mejorarlas, tenéis que gastar sí o sí VCs, ¿vale? Tenéis que gastar sí o sí dinero que puedas conseguir con el juego o pagando real, ¿no? Y entonces, pues, pasaba de roza a plata, de plata a oro y demás, ¿no? Entonces, este año no hace falta pagar por VCs, sino que se mejoran automáticamente conforme vamos jugando, ¿vale? Y de hecho tenemos en el menú, bueno, pues, cuánto, cuál es la cifra exacta que necesitamos para llegar a alcanzar por la plata, el oro o lo que sea de ese insignia, lo cual me parece bastante interesante y que fomenta mucho el que juguemos más, ¿no? Más que el hecho de pagar, lo cual parece muy, creo que muy bien. Más cositas. No sé, me ha parecido un detalle curioso de que mientras estás jugando el partido, ¿vale? Con el mando, pues, el tema del sonido, de la bocina, de los tiempos muertos, el silbato del árbitro, ¿vale? Las faltas, esos pequeños detallitos también cuando se acaba el reloj de posesión suenan en el mando, ¿vale? No sé si habéis tenido la oportunidad de jugar a un juego que emita sonido a través del mando, pero para los que juguéis en PS4 sabe a lo que me refiero, ¿vale? Emite sonidos y es bastante curioso escucharlo ahí, esos detallitos, ¿no? Tanto la bocina como los silbatos, lo cual me gusta bastante también. Más cositas. Hay 189 opciones de arquetipos, ¿vale? Como tenemos este año dobles arquetipos, el principal y el secundario. Tenemos 189 combinaciones posibles, ¿vale? De arquetipos, en cuanto a que arquetipos se refiere, lo cual me parece también, pues, una barbaridad, sinceramente. Más cositas. El juego, la verdad que lo he sentido bastante más ágil que el año pasado, más fiel a lo que estamos manejando, ¿vale? En el mando, no sé, se siente mejor, ¿no? Por así decirlo el gameplay. Aunque es verdad que se puede ver a simple vista desde fuera, el que no está manejando lo puede notar a lo mejor ciertas animaciones como peores, ¿no? En las transiciones y demás, pero que compensa cuando no estás jugando, lo cual, pues, te parece bastante positivo, porque lo importante al fin y al cabo es la sensación en el mando, ya que muchas veces se quedan ciertas animaciones demasiado largas o no terminan de hacer la animación que tú querías, y entonces, pues, en esta manera, se ha solucionado ese aspecto, ¿no? Luego, también me ha gustado mucho ciertos momentos de los partidos en los que, por ejemplo, yo que sé, estaba jugando un Boston Celtics Cleveland Cavalers y, por ejemplo, Boston Celtics que manejaba, de hecho, Black, de Optic SP, pues, bueno, en la CPU decidía dejar totalmente solo a Rose en una esquinita, sabiendo de que no es muy buen tirador, ¿no? Por ejemplo, Ben Simmons, uno de esos jugadores que no tiene muy buena medida de triple y prefieren dejarles pues ese espacio y centrarse en otros jugadores, ¿no? Con el paseo también bastante positivo, la barra de tiro, pues, la verdad que hay que hacerse, he estado muy acostumbrado a mirar los pelos jugador y, bueno, también hay que acostumbrarse al nuevo tempo, que es bastante más pequeña la barra y también varía bastante, ¿no? Ya os digo, hay que aprender a jugar en ese sentido. Luego, por ejemplo, también es también divertido cuando estás jugando fuera de casa y quedan pocos minutos y el partido está igualado que la pantalla empieza a vibrar, empieza a vibrar, empieza a temblar como cuando tiras tiros libres fuera de casa, ¿vale? Para que os vayáis la idea, eso pasa, no tan exageradamente, pero pasa cuando estás jugando, ya os digo, fuera de casa y está el partido muy igualado, lo cual te parece bastante interesante y le da, pues, es un toque bastante, ¿cómo decirlo? Realista, diría más bien que beneficia más el jugar en casa a no hacerlo, porque hasta la fecha simplemente, yo que sé, el audio es lo único que se diferenciaba jugar en casa o fuera, ¿no? Porque realmente quitabas, muteabas el audio y no notabas diferencia ninguna. Entonces, no sé, me gusta ese detalle también de que te afecte, que te perjudique de alguna manera cuando juegues fuera de casa, ¿no? Luego lo temen, los tiros libres, pues, cuesta más notarlo, las cosas como son, las nuevas barras de tiro y también, como he dicho antes, pues, hay que adaptarse al nuevo timing porque se fallan muchos tiros libres desde un principio. Luego el tema de las cintas, como decía antes, se ha sacrificado el que a lo mejor se vea un poco peor, pero, sinceramente, se siente mejor que nunca. las cintas notan que estás haciendo lo que tú quieres en todo momento y tomas tú totalmente la decisión del partido, de lo que quieres hacer, no sé, me parece bastante positivo también este aspecto. Luego el juego al poste, lo que he podido probar porque también es bastante similar el año pasado, no hay mucha diferencia y a nivel de controles en general, los botones siguen estando igual, ¿vale? El tema del pase, el cuadrado, no sé qué, tal, todo, 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 todo está igual, no ha variado nada. Luego el tema de las repeticiones, la verdad que ha mejorado bastante con respecto al año pasado, son más televisivas las jugadas, las repeticiones, lo cual te parece bastante positivo. Luego, las jugadas estratégicas de pizarra, tanto también las sustituciones, también se han mejorado, han vuelto a ser más fáciles, más estilos como el 2K15, el 2K16, ¿vale? Ya que el 17 pues fue una locura, la verdad que va a haber bastante difícil cambiar de jugadores o simplemente pedir una jugada estratégica, ¿no? La verdad que eso también se ha corregido y un punto también muy positivo. Luego también el tema de los contactos, se ha notado que se ha mejorado muchísimo, ¿vale? Sigue habiendo momentos en los que los jugadores lógicamente se siguen traspasando, o mejor una mano atraviesa el cuerpo y tal, pero ¿qué queréis que os diga? O sea, hay muchos contactos nuevos, muchos golpes, muchos forcejeos, mucha lucha por el rebote, los contactos en la bandeja y los mates están muy, porque muy mejorados y ya os digo, muchas de esas situaciones es que es muy realista el contacto y no se atravesan para nada, ¿no? Solamente vamos a momentos muy puntuales, lo cual te merece muy positivo. Luego el tema también de otra pregunta que también teníais era el tema de los 900 desafíos, desafíos de calendario que se llaman, Cuando juegas en modo my team, en modo offline, pues esos 19 desafíos tenemos la duda si eran partidos completos, que va a ser una locura, o eran simplemente desafíos cortos como el año pasado había, ¿no? Desafíos semanales y demás, pues son desafíos cortos, De momento puntuales de partido, de hecho, los primeros desafíos que hay son a lo mejor de jugaros el último minuto cuando tenéis que remotar un partido o cosas por el estilo, ¿vale? Para que lo hagáis a la idea, lo cual se hace bastante más asequible y la verdad que hay bastante buenas recompensas. Luego también he notado menos faltas, ¿no? En comparación con el año pasado a la hora de intentar robar la pelota que es una locura, cómo te cargabas de faltas en el proam o en el modo en mi carrera, ¿vale? Sin tampoco spamear por así decirlo demasiado el botón del cuadrado. Simplemente a lo mejor lo intentabas una vez y ya te pitaba la falta, lo cual tampoco era muy realista y era bastante incómodo defender en ese sentido. Entonces se ha reducido bastante, bastante la verdad este tema. Luego, ¿qué más decir? Bueno, por la CPU, Que defiende mucho más natural, se adapta a tu forma de jugar, sobre todo lo que comentaba antes, Analiza cada situación, cada posesión, cada circunstancia del partido, los mismatch, ¿vale? Con lo que comentaba antes, ¿no? Rose estaba solo, completamente solo, no sé, otro ejemplo, por ejemplo, Lebron James, cuando tenía la pelota fuera de la zona, pues ya se colocaban todos ahí a flotarle, pero sin embargo, todos ya pendientes o pegados ya en la zona para evitar una posible penetración de Lebron, ¿no? Que es lo más habitual en él, ¿no? Lo cual me parece bastante positivo también. Luego también, no sé más detalles, pues los pivots, también he notado que fallaban bandejas sencillas o canastas sencillas al lado del aro, lo cual me parece también bastante positivo porque ante era un coladero en ciertos momentos y entonces si defiendes esas canastas, a pesar de que estás muy cerca, si son tiros muy, muy bien defendidos, van a salirse, lo cual me parece que te ven bastante bien y que sea por lo menos defendible, ¿no? Si estás al lado, como si estás solo no lo vas a fallar, eso está claro, ¿no? Más cositas, bueno, ponerla general es que la defensa noto que gana partidos, la verdad, en la defensa gana partidos más que nunca, ya que es algo que tire yo que sé con KD, James Harden como Stephen Curry, ¿no? Jugadores, por decir algunos nombres, Jugadores que están acostumbrados a tirar con oposición, ¿no? Los tiros terminarán fallándose, a no ser, ya os digo, que terminéis tirando por estos jugadores, ¿no? Que son más habituales de ver la realidad que lo consigan anotar, ¿no? Y poco más, chicos, la verdad, no sé si se me ha quedado el vídeo muy largo, sinceramente, pero bueno, son poquitos las sensaciones y también las respuestas que he conseguido, he preguntado también con Rob Jones, ¿no? La verdad que muchas gracias a Doska España por la oportunidad de dejarme probar el juego en exclusiva, tener gameplay exclusivo, que de hecho no solamente veréis este vídeo estos días, sino que también, bueno, pues comentaré detalles, ¿vale? Mañana en un vídeo un poquito más en profundidad de lo que podréis encontrar, sin spoilers, ¿vale? Sin spoilers, porque hemos podido probar el prólogo, pero sin spoilers, os contaré lo que podréis encontrar en The Neighborhood, ¿vale? en el barrio para que podáis aprovecharlo al máximo y también no tengáis que recorreros toda la pista porque de lado a lado porque también hay un atajo por ahí que ya os contaré. Así que nada chicos, de hecho, atentos porque se vienen vídeos al canal mañana con tres detalles de modo mi carrera, sin hacer spoilers, ya os digo, un poquito para ayudaros y por cierto chicos, el prólogo de Nevea 2018 de modo mi carrera lo tendréis el día 8 de septiembre disponible para descargar a las 6 de la mañana horario español, ¿vale? Para lo que tengáis en cuenta y no olvidéis que tanto en el canal de Rafael TGR, Jorge Gallardo, Fiera22, Zeta y Outconsumer vais a tener vídeos también, ¿vale? comentando sus impresiones cada uno de ellos, así que dejaré enlace en la descripción a su respectivo vídeo. Así que nada chicos, espero os ha gustado, espero que araventéis el botón de like si os ha gustado el vídeo y tenéis tanto hype como yo de que salga ya el juego. Así que nada chicos, hasta la próxima. Do you get it now? I'm saying goodbye Do you get it now? I just wanna run ¡Suscríbete al canal!